Hoy anuncia Presidencia que por austeridad no habrá banquete en la celebración del grito de independencia. Es que todavía debemos las cenas de los 400 invitados que llevamos a Inglaterra. Funcionario procesado por el caso News Divine será el nuevo director de la policía de Campeche. ¡Ah! México. Tiene menos memoria que ese país en donde Gloria Trevi pasó de tener una red de trata a regresar, salir de la cárcel y ser popstar de nuevo. ¿Ah es México también? ¡Pinche país de mierda cabrón! Interpol emite ficha roja para funcionarios corruptos en Sonora. ¿Y la azul? ¿Y la verde? ¿Y la amarilla? ¡Eso es discriminación cabrones! ¡Yo soy Chumel Torres y esto! ¡Eso es el pulcho! ¡Sí! De Parchís. Amigos, los amigos. Es el número de teléfono que sabes que te va a ir a sacar de ese hoyo de miseria y falta de respeto a uno mismo que fue haber sido novio de la puta de Carolina Fernández Rebolledo. Esta semana fue Asunto de Estado. Es por eso que volvemos a entrar en esta sección llena de violencia, luchas de poder y sexo entre familias llamadas los tronos. Esos son los tronos de la república. en esta sección llena de violencia, luchas de poder y sexo entre familias. En esta sección llena de violencia, luchas de poder y sexo entre familias. Como recordarán, tenemos un supersecretario de gobernación Cuyas atribuciones no solo son de administración, sino de seguridad Y todos los cambios que hizo en su gabinete Nuestro licenciado presidente, don Enrique Peña Nieto Tenía que ajustar convenientemente ¿Y cómo lo hizo? Poniendo a sus manos del rey Sus alfiles Sus Robin Arturo Escobar y Humberto Roque Villanueva Pero algunos, como los malditos nada me embona que son, no les pareció Primero, Arturo Escobar, diputado y vocero nacional del Partido Verde Arturo fue nombrado como subsecretario de prevención y participación ciudadana de la CEGOV ¿Y por qué no les embonó? Nomás porque Escobar apoyó y promovió la pena de muerte para los secuestradores que mataron a sus víctimas No te preocupes papá, ese secuestrador ya está en la cárcel Sí hijita, me causó un trauma muy cabrón ese pendejo Pero aunque no lo vea, me da mucho gusto que se va a pudrir toda su pinche vida en la cárcel Mientras lo violan con una botella todos los días, pinche culero, jete Vamos a seguir llenando Necesitamos una pena de nivel Del calibre del delito que es el secuestro con homicidio A los enemigos de la sociedad no se les puede reordenar o reubicarlos Si no se puede, creo que la sociedad tiene que darse la oportunidad de castigarlos con la misma severidad Después de un proceso jurisdiccional Y nuestro flamante nuevo subsecretario no solo es pro ejecuciones Como en todo buen Game of Thrones Sino que también esta criatura es el artífice de esa gran campaña del verde Que a todos nos rompió los huevos en el cine Y que le acarreó al verde multas históricas por delitos electorales ¿Un subsecretario de prevención del delito que ya ha cometido unos cuantos en su partido? Hmm, ¿por qué no? Hola, me cuenta que viene usted para el nuevo puesto de subsecretario de prevención del delito ¿Tiene algún tipo de experiencia? Claro, soy un experto, mi partido ha cometido algunos, de hecho ¡Qué bárbaro! ¡Contratado! Este año el Partido Verde Ecologista de México violó la ley antes y después del proceso electoral Por lo que organismos como el INE, Instituto Nacional Electoral Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo multaron con más de 322 millones de pesos Y ahora, este señor está en el gabinete ¡Nos va a ir de verga! Y también directo de su cámara de criogenización regresa Humberto Roque Villanueva como nuevo subsecretario de población, migración y asuntos religiosos O sea, una secretaria que a todo el mundo le vale madre Con el encargo de fortalecer la atención a migrantes en las fronteras Es decir, que ya no se los puten en la frontera y que no los maten a tiros cuando se monten a la bestia E impulsar y consolidar la clave única de identidad O sea, como un CURP, pero que ahora sí nos importe Y sobre todo para que esta nueva generación conozca la ROQUESEÑAL Nuestro secretario de Gobernación, sin embargo, salió con su mantocho de servilletas de sushito A proteger a sus nuevos amiguis Y pidió a la población esperar a ver los resultados del trabajo que lleven a cabo Los dos nuevos subsecretarios de esta dependencia antes de descalificarlos Señor secretario, Chumel Torres del Pulso de la República Señor, ¿ya se dio cuenta que sus dos nuevos subsecretarios están bien culeros? Antes de criticarme, intenta superarme Gracias señor, ahorita lo anoto en mi muro Desde el Pulso de la República no nos queda más que desearle suerte A este kamikaze del progreso que es la Segov Y recordarle que ponerse la verde no siempre es la mejor opción Regresamos Esto es el Flash Amigos, Apple La marca que por más que queremos no nos patrocina Pero no nos ardimos porque este año sacó cosas culerísimas Esta semana fue el soldado del amor en esta guerra entre tú y la noticia Y es que la semana pasada Tim Cook presentó los avances que nos tiene Apple para este año Y si eso es avanzar, entonces estamos haciendo el moonwalk de la tecnología Apple presentó primeramente el Apple Pencil Un lápiz De Apple Después de que hace años el mismísimo Steve Jobs pusiera en su presentación Que ¿Quién chingados querría un stylus? Para los de CCH el stylus es como una pluma de los celulares nacos Eso Luego presentó el iPad Pro Con teclado Y ahí sí sentimos un déjà vu porque es igualita a la Surface de Windows Por años los usuarios de Apple nos hemos burlado de los mecos que usan Windows ¿Y ahora nos vamos a tener que tragar nuestras palabras? ¿Quién creen que somos? ¿Personas que se arrepienten de comprar las cosas? Perdóname, Apple Watch Ya no más falta que salgan el pinche Xbox de Apple ¿A qué? ¿También sacaron videojuego? ¿Con el Apple TV? ¿Y Siri puede cambiar de canales? No mames, si Siri no entendió más o menos la palabra de lo que digo No me hables así, Manuel No, no, perdón Siri ¿A quién le estás diciendo pendeja? Siri, no, 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 yo no te dije nada de eso, mi amor Maldito programa retrógrado Mide tus palabras, José Manuel Pero no dije eso, Siri, perdóname Que borre todo tu iPhone Incluyendo tus nudes de Snapchat Ok Borrando No, 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 mi Snapchat No, tengo un chingo de nudes Desde el posto de la república solamente queremos decirle a Apple Que fue bueno mientras duró Que ojalá la próxima regresen a la innovación Y productos increíbles que dictaban el qué hacer a otras marcas Eso pueden inventar el Apple Ouija para comunicarse con Steve Jobs Y les diga qué hacer Realmente lo necesitan Les urge Brasil Ese país que sin querer lo escribes con Z Porque tu pochismo es muy grave And you know it Esta semana ha sido la cachaza En la caipiriña de la noticia Todos recordamos en el 2010 Cuando tus tíos los izquierdosos Con sus sacos parchados y aliento a dedicados Sin filtro Hablaban sobre el nuevo gigante de América No, 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 no El otro gigante de América Me refiero a Brasil Quienes se perfilaban para ser la próxima potencia mundial Ya que en un solo año Habían logrado crecer su Producto Interno Bruto A un 7.5% Todos, absolutamente todos Ponían de ejemplo a nuestro hermano Carla Valesco Que llegaba a la casa con su diploma de Economía Emergente Bailando Zamba Y comparaban a México Como su hermano Patinetto Que se come las palomitas Que encuentra en medio del sillón Ya saben Durden En realidad eso solo duró un año Sin embargo Hay mucha gente que cree que le sigue yendo bien Y la verdad es más dura de lo que uno cree Ya que el año siguiente 2011 Empezó una racha de malas decisiones E inversiones que desencadenó En cuatro años no tan buenos Por no decir culerotes Incluyendo un mundial para olvidar Y es que en el fútbol como en la economía Los alemanes Siempre ganan Pues esta semana se los cargó la chingada Porque la agencia de calificación crediticia Standard and Poor's Que es como la tierra rica Con la que todos los países latinoamericanos Queremos quedar bien para que nos deje la herencia Bajo la calificación de los bonos brasileños A BASURA BONOS BASURA COMO TU AMOR CARO Y NO QUIEREMO OTRA VEZ Nada nunca dije eso ¿Le puedes editar? Si Gracias Esto quiere decir que es muy 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 poco probable Que Brasil pueda pagar la deuda Debido a la inestabilidad política Escándalos de corrupción Y a una china Que ya no le está comprando Ni madres a nadie Esto hará que el crecimiento de Brasil Se vea muy mermado O puteado para los del CCH Y Standard and Poor's Anticipa que la contracción Del PIB de Brasil Será del 2.5% este año Y de 0.5% en 2016 Con el país retomando un Modesto crecimiento O crecimiento pinche En el 2017 Amiga, Saos Se pone peor Ya que Brasil Entra este sombrío panorama Que le quedan De unos Juegos Olímpicos Que organizar Y que históricamente No ha sido un negocio Para ningún país anfitrión Ah Y sumen la presión De la comunidad internacional Porque esos no perdonan ni una Desde el pulso de la república Esperamos que nuestros hermanos Cariocas Encuenten la manera De salir de este agujero Que se ve hondo Y oscuro Sobre todo Si no se aprietan el cinturón Y queremos recordarles que Como en los tres caballeros Pancho Pistolas Siempre está ahí Para ayudar A José Carioca ¿Qué hubo cuates? Bienvenidos a México Palabra que estoy encantado De mirarlos aquí en México Forciña Amigos Guatemala Como la prima rebelde Que huyó de su casa En pos de un mejor futuro Y terminó embarazada De quintillizos Trabajando en un call center Esa semana Regresó A la redacción Del pulso de la república Y fue El perrito desinflado En la gastada globoflexia Del escándalo Como ya les habíamos platicado En pulsos pasados Guatemala nos dio En días pasados Muestras de voluntad Y valores civiles Primero Encarcelando a su expresidenta Por un escándalo de corrupción Y logrando que su presidente En turno renunciara Por estar involucrado En el mismo caso Hasta ahí todo bien Y ya cuando solo les faltaba disculparse con el mundo Por haber engendrado a Ricardo Arjona Para entrar en nuestra lista de países preferidos Salen con la mamada De que ahora Un comediante Es el principal candidato A ocupar La presidencia de la república guatemalteca A ver A ver Guatemala Bebés ¿Qué de plano no se dieron cuenta Cómo nos fue con Vicente Fox? Un comediante no funciona Definitivamente no peor Que con mi queridísimo Peña Pero en fin Un comediante no funciona Pues sí En días pasados Guatemala celebró La primera ronda de votaciones Para elegir gobernante Y fue Jimmy Morales No Jaime Jimmy Quien con un 23.95% a favor Encabase de la lista de los aspirantes A la presidencia de nuestro vecino país Jimmy Cuenta con una amplia trayectoria No en la política Sino en programas cómicos de televisión Lo que definitivamente lo hace Una figura muy conocida en Guatemala ¿Alguien se acuerda de la grimita Como candidato alcalde Y de que Gloria Trevi Quería ser presidente de México? ¿No? ¿Nadie? ¿Lo soñé? Ok Morales se define a sí mismo Como una nueva clase de político Que no respeta acuerdos Y no compra voluntades Y ostenta como eslogan de campaña La frase Ni corrupto Ni ladrón Nomás le faltó agregar Comediante Ya algunos analistas afirman Que su principal atractivo Es precisamente Su falta de trayectoria política Ya que la gente considera eso Una importante cualidad Dado los momentos de crisis Que atraviesa el país Miren En eso los entendemos perfectamente Pero no porque la gente No tenga experiencia Vamos a poner a pinche Carmen Salinas De diputada Mejor ya me cae a la verga Jimmy De 46 años Es evangélico Licenciado en administración de empresas Y profesor en teología Casado Y padre de cuatro hijos Y se autodefine como Empresario Docente Universitario Comunicador Académico Filántropo Y político Su perfil es a todas luces Conservador Y entre sus principios fundamentales Destacan La familia Y El temor a Dios Hagan de cuenta Como si Diego Fernández de Ceballos Hubiera salido en el tenorio cómico Así que amigos guatemaltecos Agárrense Comprendemos el hartazgo Que les ha ocasionado A la clase política Nosotros sabemos bastante de eso Y desde acá No alcanzamos a ver El panorama completo Para poder hacer ninguna recomendación Sobre cuál candidato Es mejor para ustedes Pero lo que sí podemos hacer Es mostrarles un poco De cómo Nos ha ido nosotros Con gobernantes Con mucha carrera política Que a la mera hora Resultaron más interesados En hacer de su labor Una comedia Pero de la mala De la que no da risa De la que hace llorar Recuerdan qué hermoso era el 2007 Soda Stereo anunciaba su regreso Las Spice Girls anunciaban su regreso Y héroes del silencio Confirmaba su regreso Ey, no todo puede ser hermoso Pero algo que todos recordamos Que pasó en el 2007 Fue una frase emblemática Que en su momento Sí usamos como broma Pero que dejaba ver Una realidad bastante jodida Debajo de sí Copelas o cuello ¿Pero dónde salió eso, Chumi? ¿Lo dijo Mushu en Mulan? ¿Lo dijo Tetsuo en Akira? ¡Ah, Nero! ¿Lo dijo acaso Chou Yun-Fat En Bo-Hu Kang-On? No piti Lo dijo un personaje Igual de caricaturesco Pero no animado Shen Li Ye-Gon Un empresario chino-mexicano Dijo esto para explicar Cómo un supuesto operador político Lo amenazó Si se negaba a guardar 205 millones de dólares En su casa En Ciudad de México Para quienes no recuerden Esta noticia Porque en el 2007 Estaban muy ocupados Teniendo 14 años Escuchando a pinche panda Fusilarse los mejores éxitos De la banda de punk del mundo Bonitos millenials Les platicamos básicamente Cómo estuvo Como se acordarán El 15 de marzo La AFI Le hizo matanga Dijo la changa A 205 millones de dólares 200 mil euros 157 mil 500 baros Y además Apañó a 7 gandallas 2 de origen chino En un elegante cantón De las lomas De Chapulte Trepo 205 millones de dólares No mames En una casa Pinches políticos mexicanos No solo son nacos Son pendejos Neta Qué oso Que no metan Su dinero en cuentas En las Islas Caimán Como ladrones profesionales No Ahí están todas señoras Guardándolas en la casa Qué vergüenza neta Oye Joseph Blatter ¿Cómo le haces Para guardar Todo ese dinero Que te chingas De la FIFA? Ah pues nada Divido y fracciono la empresa Y meto nombres De empleados míos En cuentas de bancos suizos Nunca preguntan Por quién Qué bueno que somos malos ¿Y tú? Monsanto Lo transfiero A las Islas Caimán A nombre de Monseñor Santos ¿Y tú? Político mexicano random No yo lo guardo Abajo del colchón Pues es que Uno nunca sabe ¿Cómo? ¿Abajo del colchón? ¿Y si se meten a robárselo? Ah no pues siempre Dejo la puerta cerrada Pues también Pendejo no soy Siempre para que llegue El ladrón Y Ay güey no fue a abrir Y ya se va Super villanos mexicanos Güey Qué oso Me caga que seamos incluyentes Pues ahora Yegón Regresa a las primeras planas Porque en una reciente Entrevista a Univision Declaró Tres cosas escalofriantes Después de ocho años De investigaciones Aún no logran dar Con el verdadero dueño De ese dinero Dos El dinero no proviene Del crimen organizado Sino de Políticos mexas Y tres Shenley Yegón Declaró Yo di dinero A los políticos Partido PRI Partido PAN Todos los partidos Y este documento No pinches mames No solo la cantidad de dinero Es muchísima ¿Qué digo muchísima? Es insana No Es profana la cantidad de dinero Y fue usado por los pinches partidos políticos Por todos los partidos políticos Porque muchos admiten nombrar al PRD Porque periodismo objetivo A lo que Yegón agregó Si yo denuncio los nombres de los políticos uno por uno Para mí no es bueno Porque yo enfrento una extradición Y si regreso Me van a hacer pasar muy mal Pues nada pendejo Ya sabe cómo se las gastan los políticos mexicanos Cuando de olvidar se trata Son como cuando tu novio te dice Ah Yegón mi amor Te perdono todo No te apures Y 16 años Cuando ya están casados Con dos hijos Y una hipoteca Te recuerda a diario lo que hiciste El perdón no existe EL PERDÓN NO EXISTE Desde el pulso de la república solamente esperamos Que no solo se esclarezca este caso Porque estaría con madre saber De quién era el varo Y en qué campañas políticas fue utilizado Aunque ya sabemos para quién No nos hagamos pendejos tampoco Y para el señor Shen Li Yegón Le decimos lo siguiente Y antes de irnos en su gustada sección Que chingón que no somos Venezuela La diputada plurinominal Y Dani De Vito con peluca Carmen Salinas Ha empezado a utilizar Las redes sociales Para acercarse más a sus seguidores Y créanos Lo menos que queremos es estar cerca de ella Por lo cual Utilizó Periscope Para aclarar Entre otras cosas La supuesta siesta Que se estaba tomando en la cámara Además de reconocer Que por el momento No tiene ninguna iniciativa Que presentar No lo hagan de pedo Porque ahorita no las tengo Exclamó la duquesa Luego de bajar de su carruaje Y eructar Dejando todo el lugar Oliendo a Lulu de Grosella Por supuesto Que no tiene ninguna propuesta ¿Qué es? ¿Una diputada Que eligió el pueblo Por su trayectoria Y calidad? Por supuesto O bueno Al menos la oportunidad De elegirla También declaró que Yo no tengo por qué hacer ninguna ley A mí me vale madre lo que digan Hay que decir las cosas Al chile Declarando esto Tiró un poco de perfume Marc Jacobs Para disfrazar el pedo Que se vea tirado Claro que no señora Nadie le pida Que escriba ninguna ley Ni que escriba para nada Para eso Al menos se necesita Saber leer y escribir Lo cual por cierto También habló En su Periscope Al decir que El expresidente Lázaro Cárdenas No sabía Ni leer Ni escribir Y pudo ocupar El cargo máximo En la política Interesante dato Sacado de su sobaco Porque Cárdenas Claro que sabía leer Y escribir Si esas van a hacer Sus declaraciones Mejor calladita Se ve más bonita Señora Bueno tampoco callada Se ve más guapa Pero al menos Nos ahorra espacio De dar otras noticias Con más importancia Por último Dijo que tenía Un viaje programado A Bolivia Para el estreno De una película La cual Imaginamos Que ella parece Caracterizada como Evo Morales Nada más Les pusieron Sus chapitas Más morenitas Y ya Ahora la grabaron ¿Qué pedo? Soy Evo Morales Después de que El Periscope finalizó El equipo del pulso Tuvo que ir por Desinfectante y amoníaco Con cloro Para nuestros celulares Y reforzar El antivirus De nuestras computadoras Ah Ya sé que esta nota No tuvo nada que ver Con Venezuela Solo quería decirlo Porque es bueno saber Que como dijo El licenciado presidente Enrique Peña Nieto Siempre hay alguien Peor que nosotros Regresamos Y esto fue todo Por nuestra parte Yo soy Carmen Salinas Y esto fue El pulso de la república Les agradecemos Su suscripción al canal Y todos sus pulgares arriba Yo me voy Pero no me voy sin Antes recordarles Como cada semana ¿Qué? Los amo Estúpidos P*** hijos Cusco de su p*** Vale p*** A ver Vénganse para acá Yo soy p*** Diputado Hijo de su p*** Los quiero mucho Mis chavalitos Yo me voy Pero no me voy sin Antes recordarles Como cada semana ¿Qué? Los amo Estúpidos Bueno chicos Gracias por ayudarme Ya me voy A grabar el pulso US A Estados Unidos ¿A dónde más? Pero ¿Por qué vas allá A grabarlo? Porque Ah California La gran manzana Amigos ¿Cómo están? Gracias por acompañarme Quisiera presentarles Las oficinas nuevas Donde grabamos El pulso US Acompáñenme Follow me What's up John Victor Osvaldo's Evil Twin How's it going? Mírenlos Así todos mansitos Pero no se crean Tengo que estar Todo el tiempo Supervisando Que hacen Tanto al equipo Mexicano Como al gringo Es una tarea Que quita demasiado Tiempo Y para eso Necesito estar Absolutamente Todo el tiempo Comunicado Llamarle a Victor Para despertarlo Mandarle correos A Sol Para saber de mis vuelos Recibir nudes Escribirles en Whatsapp A mis tías Y decirles que esas nudes No eran para ellas Por eso ahora Telcel acaba de sacar Un complemento Para gente que como yo Tiene que estar viajando Estados Unidos Y México Todo el tiempo ¡Tense sin frontera! Me permite hacer llamadas Desde México A Estados Unidos Como si fueran llamadas locales Sin costo De larga distancia Además de utilizar Los minutos Mensajes y megas Incluidos en mi plan Dentro de los Estados Unidos Y me cuesta lo mismo Que en México Y no solo eso Podría utilizar La velocidad de la red 4G En Estados Unidos Este servicio Es para usuarios Con plan Lo active marcando Al asterisco 111 Y si tienes amigo O como lo que conocemos En Estados Unidos Friend Infórmate en el asterisco 264 Así que con su permiso Con todo lo que me estoy Ahorrando con Telcel Sin frontera Me alcanza para irme a descansar Unos días a Chicago Sin preocuparme De no estar comunicado Chicago Me encanta Si eres fan del pulso Y no te has suscrito Porque tienes 80 años Y no le sabes al internet Puedes hacerlo Dándole click Aquí Si eres parte del 1% De la población mundial Tienes un smartphone Tenemos una aplicación Para eso Puedes buscarla Dándole click Aquí Aunque seas un pobre diablo Y tengas un blackberry Si eres mis tías Y aún no usas Facebook Puedes ser fan del pulso Dándole click Acá Y si eres un cerdo capitalista Y quieres tus productos Del pulso Puedes comprarlos En esta tienda Perdón El pulso Es el mejor Programa De noticias